Si alguien tiene que hacer actividades que no pueda suspender, hay que tomar descansos, hay que brindar todas las opciones a los trabajadores, que tengan un lugar ventilado, que tengan un lugar sombreado, que tengan acceso a la hidratación y es muy importante que podamos identificar un golpe de calor a tiempo, eso es lo importante y que tengan el acceso oportuno a los servicios. La Secretaría de Salud tiene una fortaleza de 223 centros de salud en los 18 municipios Gracias por ver el video.